hola amigos de sector comic mx bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing un bagging a la nueva edición de la revista lego batman ya la número 5 que ahora contiene al guasón o el joker en este nuevo número que llegó esta semana a puestos de revistas por parte de panini revistas club panini y panini comics méxico precio de 79 pesitos y hasta el momento pues han salido seis figuras y contando la primera colección que fue de lego de batman movie lego que salió batman y harley pues realmente ya esta colección que se llama revista lego batman han salido lo que es otro batman con otro traje más gris robin a superman y a flash y ahora pues es momento de otro gran villano que pues precisamente coincide y empata no todavía con lo que es la película joker bueno pues vamos a empezar y bien vamos a ver ahorita un poquito la revista nos presenta el batwin dos pósters geniales el cómic exclusivo que como siempre pues es una historia muy divertida no para para niños y grandes aquí en el guasón toma el control de la mentira se llama a esta historia aquí vemos las instrucciones para el adorado guasón dice y tú adorado solo viene a poner una sonrisa en sus caras contiene un paquete de dinamita y un martillo hace bang sonrisa digan whisky dinamita se boom aquí están las instrucciones de cómo armar esta nueva figura y y y y y y y y al final vemos una encuesta para un concurso fecha límite 18 de noviembre dice dinos lo que piensas y gana encuesta competencia necesitan unas cuantas preguntillas sobre los gustos de esta revista lego vamos a checar que es lo que te van a dar de regalo más adelante y bueno ya al final nos menciona wow quien sigue batman con armadura y dos batarangs excelente esa edición va a salir para el 11 de diciembre así que vamos a estar atentos y bueno pues otro juego de memorama bien vamos a entonces ahora a sacar la figura de joker bien aquí ya tenemos entonces vamos a armar al personaje primero déjenme enfocarlo bien y que se quede perfecto tenemos los pies para joker y a ustedes que tal les pareció la película y bueno vamos a ver el rostro viene una sonrisa muy macabra y ahora serio como es posible que el joker es de serio guay su sirius lo vamos a decir cabello ahí está listo vamos ajustando el cabello y bueno vamos a ponerle aquí está la dinamita genial listo listo el colchón con la dinamita ahora le toca al martillo vamos a armarlo ahí está y el martillo también ya lo puede ocupar harley vamos a ver cómo se equilibra el joker con estos aditamentos pero bueno mientras vamos a verlo más de cerca bien ya está dispuesto a vandalizar nuestra pequeña figura de joker el segundo villano dentro de esta colección de piezas de batman lego bien amigos pues espero que les haya gustado este pequeño video no olviden comentar compartir suscribirse a este canal dejarnos sus comentarios también algún mensajito que quieran saludos se pueden también dejar aquí o en nuestro facebook y ya posteriormente en otro video los estaremos mencionando nos vemos bye bye ¡Gracias!